La memoria de Shakespeare de Jorge Luis Borges en Mundo Audiolibros Hay devotos de Goethe de las Sedas y del tardío cantar de los Nibelungos. Shakespeare ha sido mi destino. Lo es aún, pero de una manera que nadie pudo haber presentido, salvo un solo hombre, Daniel Thorpe, que acaba de morir en Pretoria. Hay otro cuya cara no he visto nunca. Soy Herman Sörgel. El curioso lector ha ojeado quizá mi cronología de Shakespeare, que alguna vez creí necesaria para la buena inteligencia del texto, y que fue traducida a varios idiomas, incluso el castellano. No es imposible que recuerde a sí mismo una prolongada polémica sobre cierta crítica enmienda que Theobald intercaló en su edición crítica de 1734, y que, desde esa fecha, es parte indiscutida del canon. Hoy me sorprende el tono incivil de aquellas casi ajenas páginas. Hacia 1914, redacté, y no di a la imprenta, un estudio sobre las palabras compuestas que el helenista y dramaturgo George Chapman forjó para sus versiones homéricas y que retrotraen el inglés, sin que él pudiera sospecharlo, a su origen orprong, anglosajón. No pensé nunca que su voz, que he olvidado ahora, me sería familiar. Alguna separata con iniciales completa, creo, mi biografía literaria. No sé si es lícito agregar una versión inédita de Macbeth que emprendí para no seguir pensando en la muerte de mi hermano Otto Julius, que cayó en el frente occidental en 1917. No la concluí. Comprendí que el inglés dispone, para su bien, de dos registros, el germánico y el latino. En tanto que nuestro alemán, pese a su mejor música, debe limitarse a uno solo. He nombrado ya a Daniel Thorpe. Me lo presentó el mayor Barclay en cierto congreso shakespeariano. No diré el lugar ni la fecha. Sé harto bien que tales precisiones son, en realidad, vaguedades. Más importante que la cara de Daniel Thorpe, que mi ceguera parcial me ayuda a olvidar, era su notoria desdicha. Al cabo de los años, un hombre puede simular muchas cosas, pero no la felicidad. De un modo casi físico, Daniel Thorpe exhalaba melancolía. Después de una larga sesión, la noche nos halló en una taberna cualquiera. Para sentirnos en Inglaterra, donde ya estábamos, apuramos en rituales, jarros de peltre, cerveza tibia y negra. En el Punjab, dijo el mayor, me indicaron un pordiosero. Una tradición del Islam atribuye al rey Salomón una sortija que le permite entender la lengua de los pájaros. Era fama que el pordiosero tenía en su poder la sortija. Su valor era tan inapreciable que no pudo venderla y terminó muriendo en uno de los palacios de la mezquita de Wasil Khan, en Lahore. Pensé que Chaucer no desconocía la fábula del prodigioso, pero decirlo hubiera sido estropear la anécdota de Berkeley. —¿Y la sortija? —pregunté. —Se perdió, según la costumbre de los objetos mágicos. Quizá esté ahora en algún escondrijo de la mezquita o en la mano de un hombre que vive en un lugar donde faltan pájaros. O donde hay tantos, dije, que lo que dice se confunde. Su historia, Berkeley, tiene algo de parábola. Fue entonces cuando habló Daniel Thorpe. Lo hizo de un modo impersonal, sin mirarnos. Pronunciaba el inglés de un modo peculiar que atribuía a una larga estadía en el Oriente. —No es parábola —dijo—, y si lo es, es verdad. Hay cosas de valor tan inapreciables que no pueden venderse. Las palabras que trato de reconstruir me impresionaron menos que la convicción con que las dijo Daniel Thorpe. Pensamos que diría algo más, pero de golpe se cayó, como arrepentido. Berkeley se despidió. Los dos volvimos juntos al hotel. Era ya muy tarde, pero Daniel Thorpe me propuso que prosiguiéramos la charla en su habitación. Al cabo de algunas trivialidades, me dijo —Le ofrezco la sortija del rey. Claro está que se trata de una metáfora. Pero lo que esta metáfora cubre no es menos prodigioso que la sortija. Le ofrezco la memoria de Shakespeare desde los días más antiguos hasta los del principio de abril de 1616. No acerté a pronunciar una palabra. Fue como si me ofrecieran el mar. Thorpe continuó. No soy un impostor. No estoy loco. Le ruego que suspenda su juicio hasta haberme oído. El mayor le habría dicho que soy o era médico militar. La historia cabe en pocas palabras. Empieza en el oriente, en un hospital de sangre, en el alba. La precisa fecha no importa. Con su última voz, un soldado raso, Adam Clay, a quien habían alcanzado dos descargas de rifle, me ofreció, poco antes del fin, la preciosa memoria. La agonía y la fiebre son inventivas. Acepté la oferta sin darle fe. Además, después de una acción de guerra, nada es muy raro. Apenas tuvo tiempo de explicarme las singulares condiciones del don. El poseedor tiene que ofrecerlo en voz alta y el otro aceptarlo. El que lo da, lo pierde para siempre. El nombre del soldado y la escena patética de la entrega me parecieron literarios en el mal sentido de la palabra. Un poco intimidado, le pregunté, ¿Usted, ahora, tiene la memoria de Shakespeare? Thorpe contestó, Tengo, aún, dos memorias, la mía personal y la de aquel Shakespeare que particularmente soy. Mejor dicho, dos memorias me tienen. Hay una cara de mujer que no sé a qué siglo atribuir. Yo le pregunté entonces, ¿Qué ha hecho usted con la memoria de Shakespeare? Hubo un silencio y después dijo, He escrito una biografía novelada que mereció el desdén de la crítica y algún éxito en los Estados Unidos y en las colonias. Creo que es todo. Le he prevenido que mi don no es una sinecura. Sigo a la espera de una respuesta. Me quedé pensando. ¿No había consagrado yo mi vida, no menos incolora que extraña, a la búsqueda de Shakespeare? ¿No es justo que al fin de la jornada diera con él? Dije, articulando bien cada palabra, acepto la memoria de Shakespeare. Algo, sin duda, aconteció, pero no lo sentí. Apenas un principio de fatiga, acaso imaginaria. Recuerdo claramente que Thorpe me dijo, La memoria ya ha entrado en su conciencia, pero hay que descubrirla. Surgirá en los sueños, en la vigilia, al volver las hojas de un libro o al doblar una esquina. No se impaciente usted. Invente recuerdos. El azar puede favorecerlo o demorarlo, según su misterioso modo. A medida que yo vaya olvidando, usted recordará. No le prometo un plazo. Lo que quedaba de la noche lo dedicamos a discutir el carácter de Shylock. Me abstuve de indagar si Shakespeare había tenido trato personal con judíos. No quise que Thorpe imaginara que yo lo sometía a una prueba. Comprobé, no sé si con alivio o con inquietud, que sus opiniones eran tan académicas y tan convencionales como las mías. A pesar de la vigilia anterior, casi no dormí la noche siguiente. Descubrí, como otras tantas veces, que era un cobarde. Por el temor de ser defraudado, no me entregué a la generosa esperanza. Quise pensar que era ilusorio el presente de Thorpe irresistiblemente la esperanza prevaleció. Shakespeare sería mío como nadie lo fue de nadie, ni en el amor, ni en la amistad, ni siquiera en el odio. De algún modo, yo sería Shakespeare. No escribiría las tragedias ni los intrincados sonetos, pero recordaría el instante en que me fueron reveladas las brujas, que también son las parcas, y aquel otro en que me fueron dadas las vastas líneas and shake the yoke of inaspacious stars from this world weary flesh. Recordaría a Anne Hathaway como recuerdo a aquella mujer, o sea, madura, que me enseñó el amor en un departamento de Lubeck hace ya tantos años. Traté de recordarla y sólo pude recobrar el empapelado que era amarillo y la claridad que venía de la ventana. Este primer fracaso hubiera debido anticiparme los otros. Yo había postulado que las imágenes de la prodigiosa memoria serían ante todo visuales. Tal no fue hecho. Días después, al afeitarme pronuncié ante el espejo unas palabras que me extrañaron y que pertenecían, como un colega me indicó, al ABC de Chaucer. una tarde, al salir del Museo Británico silbé una melodía muy simple que no había oído nunca. Ya habrá advertido el lector y escucha el rasgo común de esas primeras revelaciones de una memoria que era, pese al esplandor de algunas metáforas, harto más auditiva que visual. de Quincy afirma que el cerebro del hombre es un palimpsesto. Cada nueva escritura cubre la escritura anterior y es cubierta por la que sigue, pero la todopoderosa memoria puede exhumar cualquier impresión por momentánea que haya sido, siempre que le den el estímulo suficiente. A juzgar por su testamento no había un solo libro, ni siquiera la Biblia en casa de Shakespeare, pero nadie las obras que frecuentó. Schauser, Gower, Spencer, Christopher Marlowe, la crónica de Hollingshed, el Montaigne de Florio, el Plutarco de North. Yo poseía de manera latente la memoria de Shakespeare. La lectura, es decir, la relectura de esos viejos volúmenes, sería el estímulo que buscaba. Releí también los sonetos, que son su obra más inmediata. Di alguna vez con la explicación o con las muchas explicaciones. Los buenos versos imponen la lectura en voz alta. Al cabo de unos días, recobré sin esfuerzo las R's ásperas y las vocales abiertas del siglo XVI. Escribí que el soneto 127 se refería a la memorable derrota de la Armada Invencible. No recordé que Samuel Butler en 1899 se había formulado esa tesis. Una visita a Stratford-on-a-Bone fue previsiblemente estéril. Después adivino la transformación gradual de mis sueños. No me fueron de paradas como a de Quincy pesadillas espléndidas ni piadosas visiones alegóricas a la manera de su maestro Jean Paul. Rostros y habitaciones desconocidas entraron en mis noches. El primer rostro que identifiqué fue el de Chapman después el de Ben Johnson y el de un vecino del poeta que no figura en las biografías pero que Shakespeare vería con frecuencia. Quien adquiere una enciclopedia no adquiere cada línea cada párrafo cada página y cada grabado adquiere la mera posibilidad de conocer algunas de esas cosas. Si ello acontece con un ente concreto y relativamente sencillo dado el orden alfabético de las partes ¿qué no acontecerá con un ente abstracto y variable como la mágica memoria de un muerto? A nadie le está dado abarcar en un solo instante la plenitud de su pasado ni a Shakespeare que yo sepa ni a mí que fui su parcial heredero nos depararon ese don. La memoria del hombre no es una suma es un desorden de posibilidades indefinidas. San Agustín si no me engaño habla de los palacios y cavernas y cavernas de la memoria. La segunda metáfora es la más justa en esas cavernas entré. Como la nuestra la memoria de Shakespeare incluía zonas grandes zonas de sombras rechazadas voluntariamente por él. No sin algún escándalo recordé que Ben Johnson le hacía recitar exámetros latinos y griegos y que el oído el incomparable oído de Shakespeare solía equivocar una cantidad entre la risotada de los colegas. Conocí estados de ventura y de sombra que trasciende la común experiencia humana. Sin que yo lo supiera la larga y estudiosa soledad me había preparado para la dócil recepción del milagro. Al cabo de unos treinta días la memoria del muerto me animaba. Durante una semana de curiosa felicidad casi creí ser Shakespeare. La obra se renovó para mí. Sé que la luna para Shakespeare era menos la luna que Diana y menos Diana que esa oscura palabra que se demora Moon. Otro descubrimiento anoté. Las aparentes negligencias de Shakespeare de que apologéticamente habla Hugo fueron deliberadas. Shakespeare las toleró o intercaló para que su discurso destinado a la escena pareciera espontáneo y no demasiado pulido y artificial. Esa misma razón lo movió a mezclar sus metáforas. My way of life is fall and into the sear the yellow leaf. Una mañana discerní una culpa en el fondo de su memoria. No traté de definirla. Shakespeare lo ha hecho para siempre. Básteme declarar que esa culpa nada tenía en común con la perversión. Comprendí que las tres facultades del alma humana memoria entendimiento y voluntad no son una ficción escolástica. La memoria de Shakespeare no podía revelarme otra cosa que las circunstancias de Shakespeare. es evidente que éstas no constituyen la singularidad del poeta. Lo que importa es la obra que ejecutó con ese material deleznable. Ingenuamente yo había premeditado como Thorpe una biografía. no tardé en descubrir que ese género literario requiere condiciones de escritor que ciertamente no son mías. No sé narrar. No sé narrar mi propia historia que es harto más extraordinaria que la de Shakespeare. Además ese libro sería inútil. El azar o el destino dieron a Shakespeare las triviales cosas terribles que todo hombre conoce. Él supo transmutarlas en fábulas, en personajes mucho más vívidos que el hombre gris que lo soñó, en versos que no dejarán caer las generaciones, en música verbal. ¿A qué destejer esa red, a qué mirar la torre, a qué reducir las módicas proporciones de una biografía documental o de una novela realista el sonido y la furia de Macbeth? Goet constituye, según se sabe, el culto oficial de Alemania. Más íntimo es el culto de Shakespeare que profesamos no sin nostalgia. En Inglaterra, Shakespeare, que tan lejano está de los ingleses, constituye el culto oficial. El libro de Inglaterra es la Biblia. En la primera etapa de la aventura sentí la dicha de ser Shakespeare, en la postrera, la opresión y el terror. Al principio, las dos memorias no mezclaban sus aguas. Con el tiempo, el gran río de Shakespeare amenazó y casi anegó mi modesto caudal. Advertí con temor que estaba olvidando la lengua de mis padres. Ya que la identidad personal se basa en la memoria, temí por mi razón. Mis amigos venían a visitarme. Me asombró que no percibieran que estaba en el infierno. empecé a no entender las cotidianas cosas que me rodeaban. Cierta mañana me perdí entre grandes formas de hierro, de madera y de cristal. Me aturdieron silbatos y clamores. Tardé un instante, que pudo parecerme infinito, en reconocer las máquinas y los vagones de la estación de Bremen. A medida que transcurren los años, todo hombre está obligado a sobrellevar la creciente carga de su memoria. Dos me agobiaban, confundiéndose a veces, la mía y la del otro, incomunicable. Todas las cosas quieren preservar en su ser, ha escrito Spinoza. La piedra quiere ser una piedra, el tigre un tigre. Yo quería volver a ser Herman Sergel. He olvidado la fecha en que decidí liberarme. Di con el método más fácil. En el teléfono marqué números al azar. Voces de niño o de mujer contestaban. Pensé que mi deber era respetarlas. Di al fin con una voz culta de hombre le dije ¿Quieres la memoria de Shakespeare? Sé que lo que te ofrezco es muy grave. Piénsalo bien. Una voz replicó afrontaré ese riesgo. Acepto la memoria de Shakespeare. Declaré las condiciones del don. Paradójicamente sentía a la vez la nostalgia del libro que yo hubiera debido escribir y que me fue vedado escribir y el temor de que el huésped, el espectro, no me dejara nunca. colgué el tubo y repetí como una esperanza estas resignadas palabras. Simply the thing I am shall make me live. Yo había imaginado disciplinas para despertar la antigua memoria. Hube de buscar otras para borrarla. Una de tantas fue el estudio de la mitología de William Blake, discípulo rebelde de Swedenborg. Comprobé que era menos compleja que complicada. Ese y otros caminos fueron inútiles. Todos me llevaban a Shakespeare. Dí al fin con la única solución para poblar la espera, la estricta y vasta música de Bach. postdata 1924. Ya soy un hombre entre los hombres. En la vigilia soy el profesor emérito Herman Sergel, que manejo un fichero y que redacto trivialidades eruditas, pero en el alba sé alguna vez que el que sueña es el otro. De tarde en tarde me sorprenden pequeñas y fugaces memorias que acaso son auténticas. Esto fue La memoria de Shakespeare de Jorge Luis Borges en Mundo Audiolibros. Te invitamos a suscribirte al canal. Gracias.